iguales y diferentes con rosa quintana bienvenidos todos y todas una semana más a nuestro espacio iguales y diferentes dentro de hub de salud el espacio en el que trabajamos por una inclusión y por una sociedad igualitaria en la medida de las posibilidades de todo el mundo trabajamos para que todo el mundo tenga igualdad de oportunidades por ejemplo igualdad de oportunidades a la hora de encontrar trabajo pero qué ocurre cuando la persona que está en proceso de búsqueda de empleo además tiene una discapacidad además de todos los obstáculos a los que nos enfrentamos cuando atravesamos por esa situación además tenemos una discapacidad vamos a hablar de ello con claudia teglen enseguida lo vamos a hacer en cuanto ella nos dé a conocer ya sabes que al comienzo de cada espacio abrimos con una noticia relacionada con el mundo de la discapacidad que esté de plena actualidad evidentemente y creo que hoy tiene información muy muy calentita claudia teglen presidenta de convives con espasticidad psicóloga y consultora estratégica de organizaciones no gubernamentales muy buenas tardes claudia bienvenida muy buenas tardes rosa qué tal qué tal a todos y a todas encantada de estar con vosotros y nosotros creo que vamos a escuchar como decía algo que está casi recién salido del horno no cuál es la noticia que has escogido para el de hoy pues hoy tengo que felicitar a mi equipo porque hemos superado las más de 10.000 descargas después de tres meses de desde que publicamos la guía como sabéis hace poquito se ha celebrado el guía internacional de la educación ya ya hemos hablado bastantes veces de que la educación es imprescindible para la inclusión es un derecho no es un privilegio y tenemos que transformar el sistema y hemos superado las 10.000 descargas de la guía para un afrontamiento activo de las personas con para un afrontamiento activo de la discapacidad para todas las personas con discapacidad con diversas discapacidades en ella se tratan diferentes temas dentro de nuestro programa integral de afrontamiento activo de la discapacidad donde además se encuentra nuestra escuela convives su descarga es gratuita en convives punto net gracias a las colaboraciones y patrocinios que tenemos y además también podéis entrar a la escuela online de convives con espasticidad de un afrontamiento activo en convives punto net así que os animo y ayudarnos a hacer de esta era la era del afrontamiento activo porque el afrontamiento activo nos viene bien para todos tengamos o no discapacidad hay que coger a la vida al toro por los cuernos como siempre digo hay que tener una actitud positiva porque la actitud es lo que marca nuestra felicidad que bueno claro efectivamente la actitud es el elemento que diferencia no el que marca la diferencia y si nos centramos en el tema que hoy nos ocupa que es encontrar trabajo cuando tienes una discapacidad imagino que claro lo primero de lo que tenemos que hablar es de la actitud que actitud es la más recomendable que es lo que deben recordarse repetirse a sí mismas las personas que tienen una discapacidad y que están en búsqueda activa de empleo como afrontarnos al reto de encontrar trabajo empleo o emprender en tiempos de pandemia además otra dificultad añadida sí señora entonces vamos a dar una serie de pautas prácticas que le pueden servir a personas con diferentes discapacidades incluso personas sin discapacidad reconocida pero vamos a focalizarnos a las personas con discapacidad porque esto se trata de inclusión y el trabajo es la vía de inclusión con la educación más importante porque nos permiten tener una vida digna así que vamos al grano cómo afrontar ese reto con una mentalidad positiva pensando que nuestra discapacidad nos impide hacer ciertas nos impide desempeñar ciertas actividades pero nos permite desempeñar otras con mayor eficacia incluso porque sabías tú rosa que la discapacidad nos ayuda a ser más organizados es una gran mezcla de vida claro claro imagino que sí igual el ejemplo que te voy a poner no es el más correcto pero es lo primero que me ha venido a la cabeza las personas que no ven las personas ciegas desarrollan más el resto de los sentidos por lo tanto están potenciando los tienen más desarrollados que las personas que sí que ven pues aquí pasará lo mismo me imagino claudia sí y las personas con movilidad reducida por ponerte un ejemplo que me toca pues tenemos que aprender a gestionar nuestros tiempos de manera diferente claro y las personas con discapacidad intelectual son muy metódicos para trabajos mecánicos es decir todos tenemos capacidades y discapacidades entonces cómo debemos buscar empleo en primer lugar no tenemos que limitarnos a los portales específicos de búsqueda de empleo de personas con discapacidad que son muy útiles pero no son los únicos nuestro currículum vitae debe estar en todas las páginas y portales de empleo tenemos que tener un buen linkedin también nosotros no podemos estar a la cola de la transformación digital en la búsqueda de empleo no tenemos que tener nuestro perfil profesional en linkedin yo siempre recomiendo a mis clientes y clientas que hagan una lista de sus habilidades innatas sus habilidades adquiridas y que pueden desempeñar que puedan cobrar por ello porque es muy importante pues dedicarnos aquello que nos guste y además que sepamos que valemos no se trata de tirar flechas al aire a ver si una suena la flauta y le da la diana no hay que tener una estrategia diseñada y cómo cómo diseñáis cómo recomiendas que diseñen esa estrategia es decir por ejemplo tres pasos fundamentales uno dos tres cuáles podrían ser pues primero tener claros no es bueno nuestras nuestro dafo nuestras debilidades fortalezas bueno áreas de mejora que no me gusta llamarlo debilidades a mí también a mí también coincide amenazas y oportunidades que hablaremos de la de que la discapacidad es una oportunidad también para el empleo así que quedaros hasta el final del programa luego lo que lo que te he comentado tener claras nuestras pasiones lo que está bien hace qué talentos hemos hemos tenemos innato por ejemplo a alguien se le puede dar bien organizar gestionar los trámites burocráticos gesteje de diseñar hacer dibujos todo aquello por lo que podamos cobrar y que se nos dé bien aquello en lo que hemos invertido tiempo y esfuerzo para desarrollar y mejorar por ejemplo yo me he formado como psicóloga y como comunicadora y me sigo formando la formación es muy importante continua además si esa formación continua de hecho yo me acabo de matricular en un máster que me acaban de becar la formación continua ante la crisis formación este también es un consejo que doy a todo el mundo no nos comamos la cabeza por el contexto si no actuemos en nuestro interior para que cuando el contexto mejore nosotros estemos preparados y en primera línea y luego también pues no venirnos abajo ante el rechazo porque nos van a rechazar posiblemente varias veces en el proceso yo no conozco a una persona que haya encontrado empleo en la primera entrevista y tú rosa pues quizá en algunas ocasiones sí pero tengas o no tengas discapacidad está claro que tenemos que sobreponernos al no porque no es nada personal no es nada que vaya contra nosotros simplemente es que no encajamos en ese momento para ese puesto de trabajo pero te voy a poner un ejemplo que me sucedió a mí cuando yo estaba en uno de los momentos de la vida en los que te postulas para diferentes puestos yo me presenté a un casting que era muy importante no lo voy a decir en antena 3 televisión y no me cogieron 10 años después 10 años después me llamaron la persona que me hizo ese casting para un trabajo en antena 3 10 años después por lo tanto si esto sirve para que alguien se anime que lo considero bien empleado 10 años después sin volver a hacer un casting sí que tuve ese trabajo en antena 3 bueno ese no otro nunca es tarde si la dicha es buena por eso la actitud es fundamental como tú dices si vamos con espíritu ganador ganaremos no quiere decir que ganemos que nos den el puesto de trabajo en ese momento vamos a ganar en la imagen que trasladamos a los demás vamos a ganar en la impresión que se nos queda a nosotros de lo que hemos hecho en esa entrevista sí 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 no creo que la actitud es básica es fundamental en el desarrollo personal cada no nos hace más fuertes y nos prepara con más ilusión ante un sí entonces cómo buscar empleo primero la red de contactos mandar vuestro currículo a todos los contactos que creáis que os pueden ayudar inscripción en portales de empleo preparar una carta de motivación explicando vuestras competencias vuestras habilidades las ganas que tenéis la ilusión porque los empleados a los con los con los empleadores perdón ahora buscan empleados 360 grados y una cuestión muy importante los que podáis ocultar la discapacidad no la ocultéis no tenéis por qué ocultarla es más ahora hablaremos de los beneficios que tienen para las empresas contratar personas con discapacidad pero si vosotros vais a una entrevista ocultando algo se nota por supuesto porque lo que decimos no está en coherencia con lo que sentimos y eso siempre tiene un puntito de fuga en nuestro comportamiento y qué competencias concretas crees tú que deben desarrollar las personas con discapacidad para seguir por esa estrategia que tú les marcas cuando les asesoras dependiendo de la discapacidad que tengan es que eso va en función de la personalidad no de la discapacidad de sus fortalezas de sus pasiones y de sus oportunidades también de su red de apoyo no no es lo mismo una discapacidad intelectual que una discapacidad física pero lo que sí tienen que ser es proactivos resilientes y las habilidades sociales el saber comunicarse es fundamental por eso digo que la sinceridad ante todo es más yo siempre recomiendo cuando terminan una entrevista de trabajo incluso en la búsqueda de empleo cuando dirige ya un email que no es sólo tu currículo poner tienes alguna alguna pregunta sobre mi discapacidad y decirlo tienes alguna duda sobre mi discapacidad sé que a lo mejor no conoces a una persona que tenga discapacidad si tienes alguna duda yo te la puedo resolver con toda la naturalidad claro por ejemplo esa duda del entrevistador puede ser una barrera vamos de hecho lo es claro salvo que tú sepas cómo solventar la situación que más barreras son las que se suelen encontrar los estereotipos y el miedo al absentismo laboral por cuestiones médicas son muy importantes porque tenemos tenemos la tendencia a pensar de que las personas con discapacidad somos seres vulnerables colectivos vulnerables pobrecitos totalmente dependientes de nuestro de nuestro núcleo familiar y eso no es así no es así hay casos y casos y te puedo asegurar que diversos estudios demuestran que los trabajadores con discapacidad tenemos un menor índice de absentismo laboral enriquecemos las plantillas porque mejoramos el ambiente porque nuestros compañeros ven realidades diferentes y les ayudamos a comprender situaciones adversas y les animamos a esos son estudios científicos no lo digo yo no quiere decir que todos los sí 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 no no quiere decir que todos los empleados con discapacidad seamos buenos no la discapacidad no te garantiza ser buenos en nada pero si te garantiza que si has llegado a un puesto de trabajo no te has rendido y esa es una cualidad muy importante ante la vida y ante cualquier puesto de trabajo y el saber resolver conflictos el ser resolutivo rosa entonces las barreras esas las actitudinales los estereotipos el teletrabajo es una gran ventaja de las pocas cuestiones positivas de esta crisis del COVID-19 es que está demostrando que el teletrabajo es posible porque una de las mayores barreras para personas por ejemplo con discapacidad física son los desplazamientos al puesto laboral y no el puesto laboral está donde esté el empleado desempeñando sus funciones y en muchos casos puede hacerse así por supuesto no en todos pero en muchos casos y España es un país que no estaba abierto al teletrabajo de hecho el proceso de acelerado de de del trabajo al teletrabajo la habituación ha sido muy complicada para toda la población porque no estábamos preparados no estábamos preparados teníamos la mente cerrada por dios el teletrabajo reduce costes aumenta la eficacia si te organizas bien hombre lo ideal es un siempre que puedas una modalidad mixta evita desplazamientos un montón de ventajas teletrabajo una gran oportunidad de inclusión laboral y de mayor eficacia y productividad para las empresas además vamos a hablar de las empresas te parece rosa me parece estupendo porque fíjate has mencionado unas cuantas cosas positivas que puede tener para una empresa tener en su equipo a una persona con discapacidad me gustaría abundar en este en este asunto claudia cómo podemos transformar la discapacidad en una ventaja competitiva clara bueno primero vamos a hablar de las obligaciones te parece de aquello que marca la ley venga pues cuando tienes 50 empleados a partir de 50 empleados en plantilla un 2% tiene que estar cubierto de las plazas por personas con discapacidad esto lo marca la ley pero además las empresas tienen bonificaciones fiscales y reducciones con lo cual deben informarse dependiendo del grado de discapacidad recordemos que una discapacidad reconocida es aquella que tiene un certificado de discapacidad igual o superior al 33% de acuerdo entonces deben informarse de las ayudas y bonificaciones fiscales del tipo de dependiendo del tipo de contrato del tipo de discapacidad y del tipo de grado de del posible empleado pero es que esto no debe ser no deben contratar solo por las bonificaciones fiscales o la legalidad esto es algo que se hace para normalizar habitualizar que a mí no me gusta la palabra normalizar hacer habitual la contratación de personas con discapacidad porque plantillas diversas con talentos diversos son plantillas más productivas más ricas claro sin duda pero sin duda las bonificaciones fiscales las ayudas y las deducciones fiscales son algo muy importante a tener en cuenta más en un contexto de crisis y está claro que si yo fuese empresa y estoy en proceso de contratación yo incorporaría a una persona con discapacidad sin lugar a dudas porque estoy completamente de acuerdo con todo lo que has dicho pero conviene que lo recordemos no solamente recordarlo para quienes ya lo saben y no y no lo tienen presente sino que informemos porque hay cierto es verdad que hay empresarios que no saben que contratar una persona con discapacidad tiene innumerables bueno numerables y cuantificables ventajas y qué pasa si la persona es que antes has mencionado el término me he quedado ayudado con el run run qué pasa si la persona que tiene esa discapacidad no quiere trabajar por cuenta ajena sino que prefiere emprender su propio proyecto debe tenerlo todavía más complicado bueno emprender no es fácil emprender es todo un reto en sí mismo pero si también tenemos ayudas yo por ejemplo soy emprendedora y la cuota de autónomo la tarifa plana de del primer año la tenemos igual que todo el mundo y a partir de dependiendo del grado de discapacidad también tenemos hasta cinco años el 50 por ciento de descuento sobre esa tarifa además de dependiendo de la discapacidad deducciones en el irpf convocatorias muy interesantes como la que puede ser la de la fundación 11 para emprendedores con discapacidad y bueno y en cada localidad siempre hay ayudas al emprendimiento que animo a los espectadores de este programa a bueno a consultarlos porque muchos de ellos son específicos para emprendedores con discapacidad pero pasa lo mismo que en los portales de empleo porque reducirnos a aquellos que se dedican a que se que están destinados a la discapacidad a las personas con discapacidad está claro que tenemos que animar a no solamente a que emprendan bueno la verdad es que emprender como tú decías es bastante complicado y más hoy en día no que los recursos económicos se han visto recortados bastante pero sí tenemos que animar a las personas en general y a las personas con discapacidad en particular a que persigan sus sueños a que se cualifiquen a que sigan formándose a que tengan ilusión a que se preparen bien para conseguir un trabajo porque como tú decías es un derecho al que todos debemos tener acceso claudia muchísimas gracias creo que hemos ayudado a muchas personas o vamos a ayudar a muchas personas con el programa de hoy muchísimas gracias a ti rosa respecto a lo que apuntaba si me permites añadir una cuestión por supuesto es vital vital ir con la mentalidad de que se va se va haciendo camino al andar o al rodar o como vayamos que bueno siempre siempre vamos aprendiendo no tenemos que tener el síndrome del impostor o el síndrome o tener o subestimarnos a nosotros mismos al final vamos aprendiendo y la formación es importante pero la apertura de mente ante la vida y el creer en nosotros mismos es esencial esencial muy bien claudia teclen muchísimas gracias recordamos dónde se puede descargar la guía si en convives punto net facilitó convives punto net y también podéis acceder a la escuela convives muchísimas gracias a todos y bueno pues nada me despido de vosotros más feliz que nunca porque sé que podéis encontrar empleo y tener una vida feliz y plena de eso se trata de eso se trata pues con esto nos quedamos muchísimas gracias claudia hasta la semana que viene hasta la semana que viene rosa recuerda que una sociedad igualitaria es posible pero todos tenemos que poner un poquito de nuestro empeño para conseguirlo